El Gobierno Nacional ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad en los menores a 15 años en aquellos jóvenes que hayan cometido algún delito que sea penado con más de 15 años de prisión. ¿Qué consecuencias sociales tiene este proyecto? ¿Realmente es la verdadera solución? Eso vamos a estar respondiendo en esta entrevista junto a Andrea Bombigliani. Muchas gracias por venir. Ella es doctora en psicología, también investigadora, trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba y hoy está acompañándonos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a los colegas, a los amigos de Río Cuarto. Estamos aquí dando un curso. En realidad venimos a dar un curso de posgrado y bueno. Y de paso aprovechamos. Conversamos. Para aprovechar justamente tu experiencia, tu trayectoria, en este tema que es bastante delicado. ¿Cuál es realmente la consecuencia que tiene este proyecto de ley a nivel social de darle la misma pena a un niño, a un adolescente que a un adulto? Bueno, primero decir que en realidad las consecuencias tienen que ver con cambiar el eje de cómo se concibe a los niños, a los adolescentes en la Argentina, que tiene que ver con pensar que los niños, los adolescentes, más allá de la edad que tienen, tienen que ser sujetos de derechos, sujetos de protección, sujetos de cuidado desde la sociedad y no sujetos de punición. De alguna manera, este proyecto, que es un proyecto que ha tenido distintos derroteros a lo largo de los últimos años y encuentra, después de algunos anuncios del presidente Macri en la legislatura, en el inicio de sesiones, esta expresión en estos días próximos, digo que encuentra un caldo de cultivo en relación a determinadas concepciones y determinadas creencias sociales que de alguna manera ubican a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes de corta edad como responsables puniblemente de distintas situaciones de falta a la ley, digamos. De hecho, fueron mayores sus palabras porque mencionó que eran jóvenes que estaban camino a ser delincuentes y que por eso necesitaban cierta contención. Sí, lo que pasa es que aunque podamos asumir que esas conductas reañidas con la ley que en la actualidad no pueden designarse como delitos en tanto son sujetos inimputables por la edad que tienen, no necesariamente inician un camino delictivo y por otra parte también una cosa que hay que decir que sí me parece muy importante es que aunque los propósitos de esta ley fueran realmente reducir la cantidad de delitos que cometen los adolescentes de estas edades a través de este acortamiento de la edad de no punición, en realidad las cifras que se conocen de responsabilidades de jóvenes menores de 15 años son ínfimas. Solo la construcción mediática interesada y absolutamente exagerada y instrumentada a los fines de avalar estas creencias puede hacernos pensar que realmente es un golpe, entre comillas, significativo a la producción del delito el hecho de bajar estas edades porque se calcula que entre un 2 y un 3% son cometidas por jóvenes, por adolescentes menores de 15 años de tal modo que aunque quisiéramos reducir el costo de lo que significa a nivel de seguridad la producción de estos deditos tampoco es significativo numéricamente. Y respecto de justificar este tipo de medidas para proteger a los jóvenes está claro que ninguna medida punitiva genera realmente efectos a nivel de la prevención de futuros comportamientos reañidos con la ley, todo lo contrario. Se sabe que los adolescentes que están en institutos, de los llamados institutos de menores que se llamaban de esa manera en años anteriores o institutos que buscan contenerlos y que no pueden ser designados como cárceles lejos de generar un beneficio a nivel de la socialización, la red socialización generan aislamiento, abandono, falta de contención de redes claramente no están en orden a pensar a proteger los derechos de los adolescentes y los niños porque como dicen muchas de las campañas que existen en la Argentina como por ejemplo Argentina no baja, que es una campaña muy fuerte los adolescentes, los niños no deben ser sujetos de punición no debemos protegernos como sociedad de ellos al contrario, tenemos que protegerlos a ellos tienen que ser sujetos de protección en realidad Justamente a partir de lo que nos comentás ¿crees que este proyecto en verdad está tapando la falta de responsabilidad del Estado en satisfacer y en cumplir derechos básicos como la salud, la educación y la protección de la familia? Sí, yo tengo una lectura que un poco va en ese orden en el hecho de que claramente se está confundiendo y se está pervirtiendo el rol del Estado que tiene que ser protector, que tiene que ser contenedor que tiene que garantizar las condiciones básicas de desarrollo de expresión de los jóvenes, de los adolescentes y que no son justamente mandarlos a la cárcel sino por el contrario avanzar en políticas públicas que los contengan que los desarrollen, que les ayuden a que sus capacidades puedan florecer Ir a la cárcel claramente está reñido con esa idea pero me parece que además y esto es una lectura muy personal que tiene que ver con de alguna manera pulsar un clima de época estamos en un periodo donde es posible que uno pudiera conjeturar ciertas intenciones de, digamos generar un tipo de medida lo suficientemente efectista lo suficientemente sintónica con ciertas aspiraciones de una clase media que en Argentina una y otra vez pide sistemáticamente más y más punición más y más castigo más y más cárcel más y más policía entendida como una forma de evitación de los delitos contra la propiedad privada por ejemplo que son claramente los que intentan responderse con este tipo de medidas pero que de alguna manera no atacan los problemas de fondo que es que el delito no se contiene siendo más punitivo siendo más cruel más duro con la pena porque eso está comprado a nivel mundial sino con dar trabajo generar políticas de inclusión generar políticas que hagan que los jóvenes, los adolescentes de sectores populares de sectores bajos de la sociedad que están sintomáticamente y de manera recurrentemente desprovistos de todo tipo de contenciones y esto más en los últimos tres años de gobierno neoliberal una y otra vez sean en lugar de contenidos escuchados estimulados en sus capacidades castigados a veces que es una medida electoralista que claramente viene a sintonizar con estas aspiraciones de la clase media que bueno que ahora va a sentirse probablemente aliviada porque cree que de esa manera se va a reducir el delito en la Argentina y eso está muy lejos de ser yo le pido a la gente que reflexione en términos de pensar que así no se contiene el delito el delito se contiene con otro tipo de políticas no castigando a los niños de 14, 13, 12 años que son niños Andrea ¿y cómo ves justamente la reacción del pueblo? la emergencia de movimientos populares que pueden estar reaccionando contra estos proyectos del gobierno ¿los ves calmos dormidos o activos? mira la esta campaña que te digo que se llama Argentina no baja que tiene unas expresiones particulares en las en las provincias por ejemplo existe la campaña Córdoba no baja y que ha tenido avales inclusive internacionales porque esto no es un delirio de unos investigadores que decimos que nos posicionamos en contra de la punición sino que el propio UNICEF ha dicho que esto son medidas inconducentes si lo que se busca es limitar el delito ese tipo de campañas tienen años de vigencia de valor de vitalidad yo creo que en Argentina a mí me impresionó mucho lo que sucedió ayer por ejemplo en Buenos Aires en relación en la propia Córdoba los acampes que están siendo en este momento en Congreso en Plaza de Mayo me parece que hay un despertar que de ciertas formas de expresividad de la gente de lo popular podría decirse en la calle a través de algunos movimientos sociales de algunos movimientos que tienen incluso expresiones político partidarias que me parece que estamos en un momento de transición cuando nos estamos como despertando de una larga noche sobre todo de estos últimos años que viene a inscribirse en una política de ajuste de hambre de cercenamiento de los derechos progresivos y este es uno más de los tantos derechos que se cercenan y se limitan digo viene a sumarse una larga agenda que uno podría delimitar donde a los pibes de esos grupos etarios se los ha reprimido y se los reprime no solo porque ahora se los quiere mandar a la cárcel más joven sino porque se les ha quitado los planes de inclusión en la escuela porque se cierran los CAJ porque se limita la posibilidad del ingreso en la inclusión educativa a través de las notebook digo hay una gama muy amplia de expresiones de política pública de los últimos años que han venido a generar profundos retrocesos en los derechos que habíamos poco poco adquirido la prueba está que según las últimas encuestas cuatro de cada niños de la República Argentina son pobres entonces si vos pones en el mapa ese dato con el dato de bajar la edad de imputabilidad te da un cuadro siniestro que te muestra claramente cómo estamos pensando como sociedad cómo estamos pensando como país el lugar que le damos a los niños y a los jóvenes y está muy lejos de ser protegidos estamos mucho más cerca de castigarlos yo espero que la ciudadanía la sociedad no sé cómo llamarlo alguna categoría que nos pueda incluir realmente tome conciencia de lo que esto significa que claramente no va a tener un efecto a nivel del cuidado de la propiedad privada si es eso lo que nos interesa de que el delito se reduzca no va por ahí la solución eso está claro bueno como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado te vamos a invitar para una próxima vez porque estos temas dan para la reflexión para el debate y la crítica por parte de todo el pueblo argentino bueno muchas gracias muchas gracias a los colegas también que me han invitado de la facultad de ciencias humanas de esta manera entonces pasaba Andrea Bombigliani por los estudios de Unirrio TV hablábamos justamente del sistema de responsabilidad penal en los jóvenes de la Argentina de la Argentina de la Argentina